Quería preguntarte, el consumo de carbohidratos, ¿por qué por la tarde? Eso es ritmo circadiano. El páncreas en la mañana produce mucho más insulina que en la noche. Entonces, gracias al doctor Fang, que hizo toda una investigación respecto al tema de la insulina, hay estudios que respaldan esto. Entonces, ¿qué es lo que hace la industria médica? La industria médica te dice, coma carbohidratos saludables, cereales, pan, frutas, yogur, etc., en la mañana, porque dado que tu páncreas tiene una capacidad de producir insulina, vas a tomar este exceso de azúcar, lo vas a llevar a la masa muscular. La propuesta que hago yo es, si el páncreas es el que va a generar que se vaya el azúcar a la masa muscular y el exceso se convierte en grasa en el hígado, ¿qué pasa si no despertamos al páncreas? ¿Qué pasa si la insulina no se activa en la mañana? Entonces, el comer alimentos grasos en la mañana hace que tu páncreas no se active y al dejarlos para la tarde tiene el impacto de que dado que el páncreas en la noche produce menos insulina, ese exceso de azúcar que consumas lo vas a gastar durmiendo y no lo vas a llevar al hígado y no se va a convertir en grasa corporal. Gracias por ver esta vista previa. Si quieres ver el video completo, puedes hacerte miembro de DietDoctor.com barra ES. En DietDoctor no aceptamos dinero de la industria, no vendemos productos, ni tenemos publicidades. Estamos financiados en nuestra totalidad por la gente. Gracias por vernos.